Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HT, al igual que habéis tenido hace apenas media horita o una hora el HT de Gowther, aquí pasamos con el HT del nuevo Galant, Galant que también podéis sumonear en el banner de hoy, un banner realmente increíble, y al igual que os he dicho en el banner de Gowther, os recomiendo muy fuerte sumonear en este banner, a pesar de que Gowther vaya a ser una carta de Coinshop, os lo recomiendo muy fuerte, porque si ahora no conseguís al Gowther, vais a pasar semanas muy malas en el PvP, y lo mismo con este Galant, Si no conseguís a Gowther y conseguís a Galant, ya os digo yo que os va a ir prácticamente igual de bien, porque como dije en el vídeo de Gowther, Galant es el counter de Gowther, es tan counter de Gowther, que incluso si tú mismo usas Gowther en un equipo con Galant, vas a tener problemas, cosa que me ha gustado muchísimo, porque hace que obviamente o no tengas que utilizar a tu Gowther, o que si lo utilizas tengas que lidiar también con los problemas que te pueda acarrear, me gusta muchísimo la mecánica, y obviamente vamos a hablar de ella, porque aquí tenemos el primer mandamiento dentro de Seven Deadly Sins, Grand Cross, el mandamiento de la verdad, cosa que añade una nueva pasiva a las cartas que tengan ese sobrenombre, el sobrenombre de los mandamientos. Así que vamos al lío gente, espero que os guste el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, en el momento el vídeo llegue a 500 likes, al día siguiente tendréis el HT del personaje que más likes tenga en los comentarios. Así que vamos al lío Galant de la verdad del elemento Speed y de la raza de los demonios, y nos pasamos directamente con sus habilidades. La primera habilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer un daño bastante, bastante absurdo, que además va a tener la pasiva de amplificar. ¿Qué es lo que hace la pasiva de amplificar? La pasiva de amplificar va a hacer que peguemos un 30% más por cada bufo activo en el personaje en el momento en el que tiene esta habilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos un bufo pegaríamos un 30% más, si tenemos dos bufos un 60% y así sucesivamente. Esta habilidad hace combo con la ultimate y la veremos un poquito más adelante. Pero bueno, habilidad principal en carta bronce, 180% portoataque, 270% portoataque en carta plata y 450% portoataque en la carta de oro. Muy interesante, un daño brutal que hace que, por así decir, podamos combat muy pero que muy fuerte con su habilidad secundaria, que es una habilidad de bleeding, una habilidad de sangrado que es muy pero que muy potente. La primera habilidad que hace un 68% de daño de ataque y aplica bleeding a los enemigos durante dos turnos. En este caso vamos a aplicar el mismo número de turnos de bleeding, que bleeding, insisto, es la hemorragia, el sangrado. Siempre vamos a aplicar un total de dos turnos y va a cambiar el daño que vamos a hacer con ese bleeding. En este caso un 68, un 102 o un 170 en el caso de que tiremos la carta de oro. Lo más interesante de esta carta es que es en área y aplicar bleeding en área, no sé si había una carta que lo hiciese ya dentro del juego, pero me parece una chetada increíble. Ya lo estaba haciendo con el bleeding de la Yeriko, de la Perico, que es una carta muy bestia que he estado utilizando muchísimo tiempo y queda muchísimo. Imaginaos eso constantemente en área bajando la vida de los rivales. Recordad que el bleeding lo que hace es que van a recibir un 80% del daño recibido ese turno al final del turno, lo cual va a hacer que reciban una auténtica barbaridad, sobre todo al personaje al que hagamos focus. Una habilidad muy interesante, ya os digo, me parece muy bestia y obviamente sobre todo por el hecho de que sea en área. Y por último nos vamos con el ultimate que lo que hace es hacer un 420% por tu ataque hacia un enemigo y aparte de eso durante los siguientes tres turnos vamos a tener un 50% de las habilidades, de las estadísticas principales aumentadas. En este caso las habilidades principales, las estadísticas principales serían vida, ataque y defensa. Con lo cual vamos a tener un total de tres bufos que vamos a poder aprovechar con el amplificar de la primera carta. Lo cual quiere decir que a ese 180% tendríamos que aumentarle un 90% extra de daño cuando utilicemos este tipo de cartas. Muy pero que muy interesante. Es algo que no he podido comprobar, sí que lo he estado testeando y obviamente aumenta el daño. También es cierto que tenemos aumentadas las estadísticas de ataque, con lo cual de por sí ya haríamos más daño. Pero el daño amplificar de esta carta hace que peguemos muchísimo más. Así que gente, muy bueno el combo. Obviamente hay que utilizar estas cartas para poder utilizar la ultimate porque obviamente tenemos que cargarla de alguna forma. Pero cuando mejor vamos a aprovechar estas cartas de daño es después de tirar la ultimate del propio galán porque vamos a aprovechar tanto su pasiva de la ultimate, que va a aumentar nuestras estadísticas primarias y más, el ataque, la vida y la defensa. Y aparte luego tendremos el amplificar de esta habilidad que hará muchísimo más daño. Y nos vamos con lo importante del personaje, tanto su pasiva como su mandamiento. Insisto, a partir de ahora todos los galán del juego, al menos esto también lo he comprobado, de momento solo hay dos. No sé si esto variará en un futuro o algo por el estilo. Entiendo que todos los galán del juego tendrán la misma pasiva o el mismo mandamiento. La misma pasiva, ¿no? Sí que tendrán el mismo mandamiento. ¿Qué es lo que hace el mandamiento de galán de la verdad? Pues obviamente el mandamiento se llama la verdad y lo que hace es que petrifica a cualquier enemigo o aliado que utilice cartas de rank up de habilidades o de rank down. Es decir, cartas que aumenten el rango de las habilidades como hace Gouzer con su carta secundaria o cartas que lo disminuyan. Como por ejemplo lo hace la Elaine que tenemos dentro del juego. Que cuando tira alguna de las habilidades, no recuerdo exactamente cuál, baja el rango de las habilidades de los rivales. Con lo cual es el counter perfecto para Gouzer. ¿Por qué? Porque cuando tire esa habilidad que aumenta la rareza de las cartas de tu mano, vas a hacer que ese Gouzer se petrifique. Insisto, tanto enemigos como aliados. Si tú llevas a Gouzer o llevas a esa propia Elaine o llevas alguna carta que tenga esta mecánica, cuando la utilices también te vas a petrificar. Por eso mencionaba que a pesar de que obviamente no sé si será óptimo llevar a Gouzer, Galán y otra carta en un equipo PvP o un equipo PvE, no creo que sea óptimo. Al mismo tiempo me parece muy pero que muy interesante para tener que lidiar tú mismo con esas trabas que te estás poniendo al mismo tiempo de jugar esas mismas cartas tú en tu propio equipo. Así que ya os digo, me parece un mandamiento súper interesante. Esa petrificación que le vas a aplicar va a durar un total de dos turnos y no funciona en los deathmatches. No funciona en los enfrentamientos mortales. Es decir, contra los demonios, por mucho que lleves al Gouzer y te pongas a aumentar el trango de tus habilidades, pues no va a ser petrificado, lo cual está bastante bien. Pero en PvP, en cualquier otro tipo de evento, pues obviamente tu Gouzer será petrificado, tu Gouzer o tu carta que, insisto, baje la rareza de las cartas rivales, etc. Muy interesante este mandamiento, me llama muchísimo la atención. De momento, insisto, este es el Galán azul. El Galán rojo también tiene este mismo mandamiento. Y entiendo que, al ser el mandamiento de la verdad, se irá repitiendo en cada uno de los Galáns que vayan apareciendo. Pero por otro lado, tenemos la pasiva, que esto es lo que menos me ha gustado del personaje y al mismo tiempo algo que es muy interesante. Es una pasiva que es 100% RNG. Totalmente 100% RNG. ¿Qué es lo que hace? Tauntea a un enemigo haciendo que los debuffos que te pueda aplicar ese enemigo no se te puedan aplicar y hace que ataque forzosamente a Galán. Esto lo hemos estado testeando, no lo he podido testear en PvP. Mañana, si por lo que sea me sale, pues lo estaremos testeando en el directo. Bueno, mañana, que lo estaréis viendo hoy. Que, por cierto, hoy hay directo a las 7 de la tarde, así que no dudes en dejar el follow. Me parece muy, pero como interesante, porque, como os mencionaba, a la carta que tauntes solo puede pegar a Galán. Y, además de eso, no va a poder aplicarle efectos de estado alterados. Hemos estado testeando y el taunt es totalmente RNG. Es decir, tú entras a una partida y va a tauntear o al de la izquierda, o al del centro, o al de la derecha. Y ese no le va a poder aplicar efectos de estado alterados. Pongámonos en la situación de que vamos a una partida PvP y te estás enfrentando a King, Jericho, tal. Si tauntea a Jericho, Jericho va a estar obligada a pegar a Galán, cosa que le viene bien, porque al ser del elemento azul, pues le va a reventar. Pero al mismo tiempo, si le intenta poner el bleeding, no va a poder hacerlo. Y si por lo que sea, estamos taunteando a King, tenemos la suerte increíble de que estamos taunteando a King. Si King nos tira la petrificación, no nos va a poder petrificar, con lo cual es una habilidad súper tocha. De nuevo, es algo que es muy random, pero no hemos probado, no he podido comprobar, insisto, no he podido meterme PvP para comprobarlo. No hemos comprobado si el taunte se puede eliminar. Imagínate, no sé si el taunte se considera una desventaja, porque esta es una mecánica que no he visto hasta el momento dentro del juego. Al menos este taunte, sí que he visto otros taunts, pero este taunte en particular no lo he visto dentro del juego. Y no sé si, por ejemplo, con el despejar este, con el jardín de Polen de King, sí puedes quitar el taunte de tus aliados. Es algo que tengo que comprobar, pero si no lo puedes quitar, está rotísimo. Y en el caso de que lo puedas quitar, pues mira, es una pasiva molesta, porque vas a tener que directamente tirar el jardín de Polen para quitártela de encima. Y ya estás haciendo que el rival esté tirando una carta, estás condicionando su primer turno, o el turno en el que sea, para que se quite ese taunt. Y puedas petrificar o puedas aplicar efectos alterados a este galán. En el caso de que sea cualquier otra carta, la que está intentando ponerle efectos alterados al galán, va a poder hacerlo perfectamente. El que no puede es el que está taunteado. Por ejemplo, insisto, pongo el mismo ejemplo, tenemos una Jericho, tenemos un King, si le ponemos a Jericho el taunt, si le ponemos o se le pone, porque insisto, es aleatorio, King nos puede seguir petrificando y viceversa. Si lo ponemos aquí, Jericho nos puede seguir poniendo el bleeding. Muy interesante ahora sí la pasiva, el problema que es el RNG. Si tuvieses que elegir tú a quién se lo tienes que poner, yo creo que estaría bastante roto. Al mismo tiempo, sabéis que no soy muy fan del factor RNG en este tipo de juegos, ya bastante factor RNG tenemos, con lo cual creo que se debería eliminar en cierto modo. Vamos a hablar un poquito de las skins, porque sinceramente prácticamente todas me parecen super feas, excepto esta que me parece increíble, me parece un Digimon. No sé exactamente qué Digimon, pero me parece un Digimon, no sé si... ¿Cómo se llamaba? Es que no sé si era el Galamón, Duquemón, el modo Paladín, no sé exactamente, o Imperial Dramón, que tenía... No me acuerdo exactamente, me parece un Digimon. Muy chulo, muy muy chulo. Y en cuanto a las armas, pues también hay cosas bastante interesantes. De hecho, hay algunas de ellas que convearían bastante chulas, como por ejemplo esta con esa skin que os mencionaba. Muy chulas las cosas como son. Y luego en los cascos, pues esto me ha hecho mucha gracia, las cosas como son. 20 gemas por esto, las que hagan falta. Tienes una puñetera hoja en la cabeza, yo creo que merece la pena. Así que, sin más, yo creo que es un personaje al que voy a mimar mucho. Me gustan muchísimo sus skins, así que no prometo no gastarme algunas gemas en el caso de que me toque. Y por último, equipamiento. Creo que no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de error. Este personaje se juega con ataque y defensa. Es un personaje ultra ofensivo, a pesar de que sí que es cierto que estás obligando a un rival a golpearte a ti. Su principal baza es el daño. Su principal baza es el daño, vas a hacer muchísimo daño con esta carta. Y de hecho, cuanto más daño hagas, mejor, para que el bleeding haga más daño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más, ataque y defensa. Cuatro piezas de ataque, dos piezas de defensa. Y en cuanto a substats, sí o sí, le pondría ataque, defensa y PS. No creo que le pondría nada más, porque creo que el robo de vida no le sirve para nada. En cuanto a substats, insisto, en el lado de ataque, le pondría ataque, en el lado de la defensa, le pondría defensa. Aunque, ya sabéis lo de siempre, siempre voy a especificar esto. La defensa es situacional, depende al rival que se estéis enfrentando. Si pega muchísimos críticos, tienes que plantearte, meterte defensa crítica o resistencia crítica. Y por último, en el lado de la vida, prácticamente siempre vas a ponerte porcentaje de vida. Rara vez te vas a poner robo de vida, rara vez te vas a poner algún tipo de pasiva extra de subestats. Pero bueno, hasta aquí el análisis de este galán. Me parece increíble la carta. Me gusta muchísimo más que Gouzer, aparte de que, insisto, es su counter. Pero me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Ojalá me toquen los dos y me ponga a hacer el tryhard con el equipo de Gouzer y galán. Para tener que estar lidiando con las petris de mi propio Gouzer. Porque voy a estar subiendo las habilidades. Entonces, mi galán va a petrificar a mi Gouzer y así sucesivamente. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo la mecánica. Y espero que me toque, de verdad. Espero que me toque muy, pero muy fuerte. Así que nada más, gente. Nos despedimos por aquí. Nos despedimos con el galán Digimon. Que en cuanto pueda, pues va a caer. Las cosas como son. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Y hoy, en el directo, sumonearemos a por estos dos señores. Tanto por galán, como a por Gouzer, que lo habéis visto hace un ratito. Pero bueno, os dejaré la notificación del vídeo final. También el resto de vídeos de HTE para que les echéis un ojo. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.